Tenemos más información, qué bueno que sigue con nosotros. Mire, usted sabe que existen diversas modalidades, obviamente, para poderse divorciar. Algunas más fáciles y otras más complicadas. No es que lo estemos promoviendo, ¿verdad? Pero si ya no está con alguien de manera cómoda, pues hay soluciones, ¿verdad? Por eso hay que elegir muy bien el futuro de uno para vivir mucho más a gusto. Ponga atención si está pensando separarse. ¿Usted sabe que existen diferentes modalidades para divorciarse? Los tipos posibles de divorcio dependen mayormente de lo contemplado en las leyes nacionales. En la mayoría de los ordenamientos legales en el que el divorcio está presente se distinguen entre el divorcio voluntario. Cuando se trata de una situación de mutuo consentimiento, aquí ambos cónyuges deciden poner fin al matrimonio. El divorcio necesario, aquí, alguno de los cónyuges no está de acuerdo. Hacemos la publicación de edictos para que la persona acuda al juicio, ya que se buscó, obviamente, en el domicilio. Pero si no la encontramos, publicamos edictos y se pueden divorciar las personas. No es necesario que acuda al juicio. Si la persona no se presenta en ningún momento del juicio, de todas formas, transcurren las etapas procesales y se llega al divorcio. Y también existe el divorcio incausado, conocido popularmente como divorcio exprés, aquel que no requiere de causas concretas para disolver el nexo matrimonial. Es importante que manifestemos si hay hijos menores de edad o incapaces que manifestemos los alimentos, la cantidad que debe de otorgar el cónyuge demandado para subvenir esas necesidades. Hay que recordar que los alimentos incluyen vestido, gastos de alimentación, gastos escolares, gastos médicos, para que se nos pueda fijar una pensión provisional de alimentos y en su momento, cuando nos dicten una sentencia definitiva, una pensión definitiva a cargo del cónyuge demandado. ¿Y qué documento se necesita para iniciar el proceso de divorcio? Para un divorcio incausado se necesita acta de nacimiento de los dos cónyuges, acta de matrimonio, acta de los hijos menores de edad o mayores también, y un domicilio donde se puede encontrar al cónyuge que se va a demandar, así como un comprobante de ingresos. En el divorcio de mutuo consentimiento son los mismos documentos, pero aquí se pide un certificado de ingravidez para comprobar que la cónyuge mujer está o no embarazada, y no puede ser mayor a 30 días. ¿Y cuánto cuesta un divorcio en México? Todo depende de los honorarios de los abogados que lleven este tipo de casos. Puede tener un costo inicial de alrededor de los 3 mil pesos, pero depende de cada abogado. La cifra puede llegar hasta 5 o 6 mil pesos. Sin embargo, también existen abogados de oficio que brindan de forma gratuita el servicio para quien no cuente con el dinero suficiente para costearlo. Y en todo este proceso, ¿puede no aumentar la violencia de género? Esto, en una nueva entrega. Con imágenes de Ulissa Escarranza, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.